¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a la streaming. Estamos aquí en Remnant From The Ashes. Sean bienvenidos. Estoy aquí con este cabrón, el ED. Y bueno, estamos aquí en cooperativo. No sé a dónde chingados quiere ir este pendejo, pero bueno. Está aquí en el desierto, pero... ¿Qué es lo que estás buscando? Vamos al otro. Un pinche... Aguas con este, güey. Aguas con este pendejo. Ah, sí, güey. Ya, te empadras, te empadras, te empadras, te empadras, te empadras. Otro, güey. No mames, eso me cagan, güey. Ah, no mames, sí saltee. Puta mamada. No, no, carnal. Alá, ¿te lo mataste, güey? Ah, eres mi héroe. Ah, pues ya valiste el mal. No mames, si le di el pinche pecho a los gt. Eres mi héroe. A ver si sigues gastando mis pinches. Diego, no estaría nada mal si me dejaras unas balas, hijo de tu puta, gracias, güey. Ah, pues si me hablas, güey. Ya, 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 güey. Pinche adivino, hijo de su pinche madre. Ya le dije, mi héroe. Digo, ¿por qué no tiro piedras tampoco, verdad? A ver, gauas, gauas. No mames. Está solo, güey. No mames, me chupo un huevo. Ah, no mames, este güey. Ahí voy, carnal, ahí voy. Inútil. Ah, mira, se prende en fuego. Ay, joder, su puta madre. Joder, su puta madre, no los veo. Me dispararon un cohete, güey. Munición, perro, hijo de tu puta madre. Ah, cabrón. No, pues si. No la había yo visto, güey. Ah, la madre. ¿Dónde se muere esa chingadera, güey? Quiero ir por acá, no? Sí, güey, para mostrar al pendejo y el toque, güey. Ah, su puta madre. Ahí está, güey. Ya se murió, güey. A la ver... ¿Qué me aventó? Aguas, que viene el perro, güey. Ah, sí, lo tengo. Ay, te dirí uno. No, no mames, güey. Es que te atraviesas, canal. Me quedo sin munición. No, 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 no. Báralo, báralo. No mames, un puto jefe, güey. Vamos a darle. A la madre. No mames, que angulito. A la ver. No, no le bajo ni puta madre, güey. A la bestia, puta porquería Me dicen el pinche temerario, wey Cántate una, ¿no? La verga de mano, wey Ya salió No mames, muérete hijo de tu puta madre Ah, que mamada, me caí aquí, wey Ah, vale, verga No mames, ya la iba a matar, wey Faltaba un distal bien pinche estúpido, wey Hijo de tu puta madre Ah, que mamada ¿Te caíste? No, me morí, wey ¿Por eso te caíste? No, wey Ya disparale esa madre, wey, para que se muera, wey Púntate a los chiquitos rápido, wey No mames No mames, eres un pinche imbécil, wey Ya no quiero jugar contigo Tienes que gritar así, wey Tienes que prenderte, wey Tienes que excitar, wey Ahorita los esqueletos que nos estaban acá atacando Era aquí radiación, wey, ¿no? Sí, wey, los amarillos, sí Para ponerme la... Es ambiente, wey Cómo era que se arme, hijo Creo que es este, wey No hay pedo, no hay pedo Soy nivel 25, a huevo No mames, yo soy 50, me la pelas, hijo Hablando de niveles, déjame Tienes que hubo unos poches de nivelones acá bien locochones así para... Checkpoint Ay, qué rico hiciste ese... Mames, un ojote, qué pedo Ah, cabrón Ya me dio cáncer, ¿cómo esta mamada? Cita de él Estoy saliendo, me estoy quemando, qué pedo Regresamos otra vez aquí No, te digo que son iguales estas mamadas pero diferente el calabozo Porque estamos perdiendo vida, wey Es normal Son putas, su pinche madre, wey Hay que apurarnos, wey Porque nos estamos quemando, mames Porque pierdes tú menos vida, wey Por que tengan más resistencia, más armadura Si tú o yo, cualquiera de los dos, vamos recuperando vida No, pfff No, pfff No, pfff Correle, 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 wey Agarra sin mamada Aguas te llegan No, pfff No, pfff Pero sin munición Me morí, wey No, pfff No, pfff No, wey Vamos al pueblo a que te... Maxee, ¿no? Mi equipo Te hagas pinche armadura más chida Wey, eso es lo que estaba yo esperando a ver chingadas Te llegué, carnal, ¿qué onda? Me espantaste, pinche ojeto Dale, wey, vente